Música Mi nombre es Elizabeth Yo era una persona muy nerviosa Tenía mal carácter Maltrataba a mis hijos Era una persona triste A consecuencia de que tuve una separación en mi matrimonio En un momento de una discusión matrimonial Tuve una reacción fea Y empezó a romper las cosas de la casa Y se ponía muy, muy mal Y nos asustábamos Los chicos lloraban Por el mal momento que estábamos pasando Y bueno, eso causó la separación Música También eso llevó a que estuviera muy mal económicamente Yo me encontraba sin trabajo Estando con mis dos hijos sola Llega a pasar por necesidades de no tener para comer Y eso era muy triste para mi Y vivía de lo que me ayudaba Familiares Música Participaba los días viernes y domingo Yo aprendí a usar mi fe También busqué de Dios con todo mi corazón Porque entendí que lo necesitaba Y era el único que me iba a poder ayudar Empecé a notar los cambios interiormente Hoy tengo mi vida cambiada totalmente Soy muy feliz con mi familia Mis hijos También tengo mi trabajo Disfruto de un buen trabajo No tengo más depresión Estoy tranquila Tengo paz Y soy muy feliz Yo no tengo más depresión No lo decentí Si améigo